Música Juvenimos potentes, ¿cómo estás? Renovada Ya veo, ya veo No, muy bien, muy bien, muy bien Vengo muy bien, con muchas ganas de estar aquí, de ver la peli, de estar con vosotros, o sea que genial Bueno, el cambio físico ya nos lo adelantaste No tanto, no nos imaginamos tanto La que avisa, no es traidora Pero, y musicalmente, ¿vienen cambios o solo es este? Amiga, si una cosa cambia, cambia todo, o sea, se vienen muchísimos cambios, se viene nueva música, se viene nuevo estilo, se viene nuevo todo Sí, 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 todo acompaña Y para dentro de mucho, porque el cambio ya nos dijiste que hacía, que era para menos de dos meses Pero ¿y el disco? ¿y las canciones? Mantengo, mantengo Mantengo, mantengo No me voy a, le decía a un compañero vuestro, no me, no lo voy a agazar Y no os voy a decir una fecha, porque no queremos que nos lleve de repente aquí un mal de ojo de algún lado Pero, eh... Pero está ready Está ready Está ready O sea, ojalá sacarlo esta noche No, no, no lo vamos a hacer Pero está ready Está muy ready ya No, no quiero decir Esto la anterior a esta me lo puse hace poco como por tercera vez Y cada vez que la veía era como, me iba acordando de cosas y decía, la hostia, claro, claro Es que, no, no, yo soy malísima O sea, yo adivinando, haciéndome spoilers en mí, soy lo peor Pero, oye, una lo intenta Para eso están las mentes pensantes de estas pelis, que son increíbles Y ya te lo arreglan todo Pues Anajo, me muero de ganas de ver lo que tienes preparado ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que esperar No mucho Pero habrá que esperar un poco, nenes Esto ya casi está, pero... Oye, os voy dando amiguitas Pues muchísimas gracias De nada, a vosotros Disfruta mucho Igualmente